bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger bienvenidos todos mis suagueristas como están que lo que con que lo que plátano con salami para todos un abrazo feliz año para todos espero que este año le vaya mejor espero que este año se forren de mucho dinero en arvion online ok chicos le traigo buenas noticias y como dice el título del vídeo hoy le voy a decir cómo sacar el premium depende de ti de uno a tres días así como lo oyes en tres días o menos todo depende del tiempo que tengas puedes comprarte el premium ok así que preparados para este vídeo yo sé que todo el mundo lo está esperando todo el mundo quiere saber formas de cómo sacar el premium y es haciendo scout que es scout ya expliqué en un vídeo anterior más o menos cómo se hace scout y cómo sacar dinero rápido pero este te quiero explicar cómo hacer el premium fácil y sencillo scout se escribe así como lo ven en el chat déjame pasar esta pantalla en la otra pantalla ok ven aquí scout que quiere decir eso que necesitan un scout y es fácil de hacer como bueno lo primero que tienes que hacer es lo siguiente estar en un buen gremio porque porque no te recomiendo hacer scout o guardián de dungeons como yo le digo así yo le digo guardianes de dungeon o campaña como tú quieras decirle no te recomiendo hacer scout para otras personas no 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 el scout te lo recomiendo hacerlo con el gremio o la alianza espérate que el sonido está como muy alto te recomiendo hacerlo con las alianzas porque porque nadie te va a engañar a veces aquí nadie se atreve a engañar pero siempre parece un chistoso que te dice a te guarda tanto para que haga de scout y aparte de eso ellos te pueden matar bla 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 es una ridiculez totalmente pero si lo haces si tienes un buen gremio como el nuestro la tribu te invito a unirte al gremio la tribu cuál es el gremio la tribu este que está aquí este que ven aquí en pantalla este es el gremio la tribu perdón somos 122 ahora mismo el gremio es muy bueno ayuda mucho hace mucha mazmorra mucho peca que es matar jugadores para robarle la cosa gan que o ese z vs z zonas negras la alianza de nosotros es bastante grande inmensa muy grande tenemos el disco de la alianza también y es tienes muchas oportunidades de subir rápido aquí conseguir mucho dinero en zonas negras no importa que seas nuevo nosotros estamos aceptando a todo el mundo así que solamente tienes que unirte te ayudamos en todo y te aplicamos en todo y tienes este canal para buscar toda la información que necesita ok para unirte al gremio la tribu no olvides darle aquí donde está la clasificación es aquí abajito y le das aquí donde pones el negro el nombre del gremio la le das a la carita vas donde está la i aquí donde está la i y le das a aplicar y ya estás enviando tu solicitud en la descripción del del vídeo también está mi fanpage que me puede seguir por allá en facebook y está el disco del del gremio ok esta es toda la información del gremio esta que ven aquí y los invito a unirse para no perder más tiempo lo que tienes que hacer que ese es el scout que es el scout suave que puto diablo es un scout el scout tu rol tu papel como scout es como vamos a ponerlo aquí ven aquí que lo dicen scout están buscando un scout si yo quiero le repondo yo estoy disponible para scout o yo quiero hacer de scout lo ve mira lo hay 500 mil miren ahí porque lo estoy hablando con pruebas chicos con pruebas scout looking for group 500 mil por dungeon o sea por cada dungeon te van a dar te van a dar medio millón medio millón ok y es algo fácil y sencillo yo le dijera que sí ahora mismo pero estoy haciendo el vídeo después que termine el vídeo si necesitan todavía yo me pongo para ser scout esa es la alianza este es el gremio y este es la alianza entonces en la alianza están buscando a alguien para hacer scout que es hacer scout te voy a poner un vídeo corto y sencillo ok chicos como ven aquí esto es hacer scout ven en pantalla como estoy parado ahí en el dungeon en entrada bueno después que tú termina de eso van a ver un vídeo también ahí en la parte del vídeo que ellos están haciendo el dungeon mientras yo estoy cuidando la puerta cuando ellos terminan ellos me llaman me avisan y yo salgo a ver que no haya nadie afuera ellos salen entramos y me pagan así como ven en el vídeo como te dije recuérdate que siempre te pagan y recuérdate tú mismo también pedir cada vez que empiecen el dungeon pedir tu paga ok cada vez que la terminen y vuelvan a empezar y pides tu paga cada vez que terminen la dungeon tienen que pagarte muy importante siempre y es esto que ven aquí ok esto es ser scout entran a la dungeon y tú te quedas en la puerta de la dungeon esta dungeon tienen diferentes pisos antes llegaba hasta el piso 5 y lo quitaron o al 6 si no me equivoco ahora llega hasta el 4 o el 5 estoy un poquito confundido ahí pero yo sé que hubo una actualización y quitaron un piso ok bien una vez estás en el dungeon ellos entran al piso que quieren jugar chequean que hagan no hagan montro hagan montro y ellos se ponen ahí tú te quedas en la puerta y ellos se quedan jugando tu papel es avisarles si alguien viene ok una vez termine la dungeon ya automáticamente terminen la dungeon se te paga ok te pagan tu 500 mil y ya tienes 500 mil seguro porque digo que puedes comprar el premium porque si tú calculas el premium te vale donde está el premium aquí a el otro ok el premium te vale un mes los 2500 de oro o 7.272.500 o sea 7 millones 272 mil 500 500 te vale el mes del premium tú haciendo 500 mil una dungeon 500 mil más son cuánto un millón 2 millones 3 millones en 6 por eso digo que puede hacerlos en 3 días y antes siempre están buscando siempre están buscando siempre están buscando chicos siempre necesitan un puto scout un puto guachimán si tú vas a ser un guachimán y vas a cuidar la cueva pero te van a pagar muy bien yo en este gremio empecé por ahí también yo empecé por ahí y así he hecho mucho bastante dinero también mucho más rápido uff rapidísimo ya tenía tengo que comprar el premium pero ya yo no voy a gastar mi dinero en premium no 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 yo gastar mi dinero en premium no 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 mejor hago mi scout y hago mi dungeon hay una cosita que la puse a vender me saqué entre total como 5 millones estoy esperando que se venda si se vendan bien cuando eres scout no te toca nada del botín nada pero si te tocan tu 500 mil seguro hay que darte tu 500 mil una vez se termine el dungeon a jolay lo maten a ellos cuando salgan hay que darles su dinero ahora ellos no te van a pagar si tú te dejaste la te quedaste ahí te fuiste para el baño y no le avisaste tienes que avisarle ok tú tienes que avisarle a ellos si vas al baño o algo porque ellos están esperando que tú le avises tú eres el seguridad de ellos su seguridad personal por esos minutos y cada vez que entren a la dungeon son 500 mil que no están mal medio millón coño tío que lo que pasa que lo que tenemos la pampa la prendía así que si cuando terminemos cuando yo termine este vídeo no tengo nada que hacer pues me pongo a hacer el scout y en la otra pantalla me entretengo haciendo otra vaina y gano 500 mil por cada dungeon y nunca hacen una dungeon siempre tú lo mínimo que colecta haciendo eso es like que dos millones yo hice hicieron tres y yo hice dos millones y medio no tres no hicieron cinco cuatro media 44 y yo hice dos millones y medio de una vez eso me tomó como una hora dos millones ahora no mi chico no eso no tiene precio así que si te gustó la información por favor dale like comenta suscríbete al canal siempre pendiente suscríbete y está pendiente a los vídeos dale like comenta porque hago solteo hago solteo y sorprendo a todos mis jugadores ok a mis suscriptores perdón siempre los sorprendo con una un solteo y algo así recuerda que estamos aceptando a todo el mundo en el gremio así que eres bienvenido así que un fuerte abrazo gracias 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 así que chao chao chicos chicos y que chíos ya estoy bueno llegué de trabajo ahora mismo le hice el vídeo y papá papá a comer algo tengo hambre el hambre hace que uno pase vaina así que gracias por estar aquí gracias por siempre seguir el proyecto y apoyar el proyecto esperamos que este año el proyecto crezca mucho 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 más y bienvenidos a albion online recuérdate que en enero ahora creo que el 20 de enero es que la actualización todo va a cambiar pero no te preocupes no tenga miedo yo estoy aquí para darte todas las primicias y todos los detalles con el nuevo albion online así que chao chao